Tal manera me amó, que su vida no está a timor Hasta el final él se entregó, y a la muerte fue porque él me amó De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar El precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar